Cabrona y bonita salió la potranca Era una cabrona, tomó la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas Reimán a doscientas, la gente lo dice Cabrón tiene apuro, como la temible Su nombre la yella, solo así de simple Vente de Colorado, doce de noviembre Todo el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis, siete, ocho, nueve Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos ¡Vamos! 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 Ahí la compró, llamada un pariente, era su cumpleaños, corría allá con suerte. Y era cortadita y rayada de la frente, murita su estafa, nada de corriente, muy fina la llevo murmura la gente. Cierro, primo. ¡Recordamos a Lleguita! A todos esos caballos que se fueron a correr al once allá para ti. Conito pueblito Mendoza Durango Ahí la esperaba su amigo y hermano Le apodan el piti hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira y su cuadra de ahora Cualité de la cuadra y siempre a la orden El conozca aquí, así lo conoce Junto con su padre, por irnos su nombre Arriba y famoso, dos mil durazos Ahí han tocado triunfos y fracasos Reina en las doscientas en todo el estado Arriba y famoso, dos mil durazos y fracasos Sincronizaciónización Andrea Oroz ¡Gracias!